Hay un hecho que ocurrió en la ciudad de Santiago específicamente, me informan, en el sector de los ciruelitos, donde miembros policiales adscritos al departamento del ensanche Bermúdez, pues, agarraron y se le olvidó que sus funciones es la de garantizar el orden público y proteger la propiedad privada. Pues, unos miembros policiales que parece ser que no le entran por aquí las instrucciones, las directrices de sus comandantes, pues, realizaron acciones vandálicas que van en contra de lo que es la seguridad de la propiedad privada. Vandalizaron con sus acciones un vehículo donde se ve cuando a estos le entran algo punzante y le explotan las gomas. ¿Qué pasa? Inmediatamente, eso ocurrió la madrugada de este lunes, cerca de las 4 de la mañana, cuando este video empieza a rodar, de inmediato el director regional, Sibao Central de la Policía Nacional, el mayor, perdón, el general Jiménez Reynoso, instruye al comandante de esta dotación policial, el teniente coronel Guzmán, un hombre que desde su llegada a este departamento, pues, está manteniendo a raya a los delincuentes y a los infractores de la ley. Pues, de inmediato se inició un proceso de investigación y los miembros actuantes, pues, fueron puestos a disposición de los órganos de control de la Policía Nacional, dígase inspectoría, con el fin de que estos respondan a estas acciones que, de inmediato, el general Jiménez Reynoso y el comandante del departamento, de ahí, del ensanche Bermúdez, reprocharon. Vamos a ver este video y en breve volvemos con más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miren, estas acciones realmente deben ser reprochables porque es un acto de vandalismo por parte de la policía o de los miembros policiales actuantes. Ahora bien, ¿qué pasó antes de estas acciones de estos miembros policiales? Cuando ellos intervenían un sector por un tema de una llamada de auxilio en torno a contaminación sónica, a un reperpero de gente que había en el medio de las calles, y los conflictos sociales que se estaban generando en ese sector, cuando la policía llega, que ven la presencia policial, esos elementos que iban a bordo de ese vehículo, se dan a la fuga. Posteriormente, cuando ven que vienen miembros policiales también de frente, dejan el vehículo abandonado y empiezan entre los callejones a tirar botellas y tiros. ¿Dónde falló la policía nacional? Bueno, inmediatamente ese vehículo se debió haber llamado a la DGC para que mandaran una grúa y posteriormente fuera trasladado a fines de que cuando fueran a buscarlo, a reclamar el vehículo, automáticamente quien reclamara tuviera que buscar los elementos que iban a bordo de ese vehículo, que andaban armados, creando pánico en esa área y tratando de enfrentar a los miembros policiales a botellazos y a tiros. Pero, imagínense ustedes, con una debilidad que tenemos con el servicio y las labores de la DGC en esta regional, en esta provincia de Santiago, tenemos que esto debe llamar la atención de la jefatura de la Policía Nacional, de la propia ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, para que cuando ocurran hechos similares, la Policía Nacional, pues en cada dirección regional, exista una grúa. Que es increíble que aquí cualquier unidad de la policía se queda en el medio de la calle y hay que esperar los favores de la DGC o incurrir incluso a favores de dueños de compañías privadas de grúa para que los vehículos sean trasladados hacia un taller para posteriormente entonces repararlos. pero eso mismo con relación a ese vehículo que lo dejaron abandonado, también si hubiese visto una grúa, lo enganchan ahí, no hay que esperar dos horas, tres horas que aparezca la grúa de la DGC donde se están poniendo en riesgo los miembros policiales que están siendo agredidos por los antisociales que se encontraban en ese sector. Ojalá, ojalá que tanto el Ministerio de Interior y Policía como la propia jefatura sopecen sopecen el invertir en grúas para ser designadas en las diferentes direcciones regionales para este tipo de casos dar respuesta inmediata de la misma forma que mandan los camiones a lo que le dicen la perrera así como mandan las camionetas, las motocicletas de igual forma deben haber grúas dentro de la Policía Nacional para este tipo de hechos. Los policías pues tendrán que responder ante los organismos de control y quién sabe si también ante la justicia ordinaria por estos hechos.